Hola, buenas tardes, buenos días en Perú. Esto es un mensaje para la Organización Farmacéutica Colegial Peruana y en general para muchos compañeros que he tenido ocasión de visitar, de ver, de conocer en alguna estancia en Perú. Sé que en Perú hay problemas actualmente. Tengo conocimiento desde el mes pasado en el que el Instituto de Defensa de la Competencia promulgó una resolución por la que se instaba el Gobierno a poder dispensar, a poder vender medicamentos en la farmacia, pero también víveres envasados y también la posibilidad de celebrar consultas médicas. Ambas cosas, desde luego, van en absoluta falta de sintonía con lo que se hace en España y con lo que se hace en Europa y en muchísimos países. El medicamento no es una mercancía, el farmacéutico no es un mercader y todo eso nos casa directamente con el espíritu que debe de hacer que la farmacia sea un establecimiento sanitario. Ni uno de los temas, el tema de los víveres, nos podría llevar en extenso pues realmente a que hubiera también alimentos para perros o para gatos o que hubiera gasolina envasada, ¿por qué no? Realmente nada de eso concita un espíritu social y un espíritu sanitario que debe de presidir la actuación profesional del farmacéutico. El tema de celebrar consultas médicas en la farmacia lleva a imaginar, a recordar que en la historia ya los antiguos griegos hacían que las dos profesiones fueran distintas y que efectivamente después en la Italia medieval se separaran ambas farmacias en 1250. Teníamos en cuenta que el que prescribe no dispensa y el que dispensa no prescribe. Eso es una asión más que nos libera a todos de posibilidad de cohecho, que nos libera a todos de algún encuentro que pudiera suponer algún tipo de fraude económico de cara a hacer una práctica, por supuesto, nada de autológica y esto, como digo, hacer que los médicos estén en sus consultas y los farmacéuticos en sus farmacias pues hace que el paciente, que el usuario, pueda elegir libremente y no estar sujeto efectivamente a nada que pudiera suponer ningún cohecho, ningún tema de intersección entre ambas profesiones. Los médicos deben hacer su clínica, deben de diagnosticar y los farmacéuticos dispensar pero mezclar ambas actividades realmente va absolutamente en contra del espíritu también profesional. Y luego finalmente he leído hoy que el Estado, pues el Ministerio de Sanidad previene de nuevo poner una cuenta de medicamentos genéricos. Tengo que decir que en España defendemos, somos unos profundos defensores de los genéricos. Los genéricos en España gozan de las calidades, de la calidad, seguridad y eficacia de los tres factores que deben de presidir todos los medicamentos. Llevamos en cuenta que esos genéricos certificados, esos genéricos que demuestran continuamente con los ensayos en fase 1, en fase 2 y en fase 3, demuestran su calidad, su seguridad y su eficacia hacen que efectivamente puedan dispensarse a un coste menor para la población. Pero en España precisamente ese coste menor queda suplido para el farmacéutico con unos márgenes un poco mayores que pueden, mediante acuerdos de rappel, de compras, etc. con los laboratorios son bastante susceptibles a eso, de tal manera que parte del éxito de la farmacia española ha estado en apoyar los genéricos, coordinadamente con el Estado, hacer unas listas que sean coherentes. Llevamos en cuenta que en España hay comunidades autónomas que superan el ratio del 50% de dispensación de medicamentos genéricos y realmente es un activo profesional. Toda vez que el farmacéutico puede determinar qué es genérico dentro de su escudería, dentro de su stock, de tal manera que esos genéricos pueden ser elegidos por el farmacéutico. El secreto está en la prescripción por principio activo, de tal manera que el médico, como es natural, prescribe el principio activo y el farmacéutico es el que determina posteriormente qué genérico ha de dispensarse. Por nuestra parte, apoyo total a la farmacia, apoyo total a los farmacéuticos peruanos y cuenten con España y cuenten con los españoles porque estaremos siempre al lado de ustedes. Gracias y buenas tardes.